Hola, voy a pintar con colores acrílicos un paisaje campestre basándome en la obra de Cruz Monet, campo de trigo. Cruz Monet, campo de trigo. Cruz Monet, campo de trigo. Para ello he preparado un lienzo de 50 por 60 centímetros y para preparación he aplicado sobre la tela dos manos de esmarce acrílico. En los lados más cortos del lienzo, en la parte trasera, he pegado la cinta de papel. Sobre la cinta marco unos puntos desde la esquina hasta 16, 25 y 34 centímetros. Estos puntos me facilitarán la orientación en el lienzo, ya que no voy a realizar el boceto. Al ocra amarillo. He añadido una diminuta cantidad de rojo cadmio claro. A la mezcla rebajada, con un poco de agua, la ablico con unas pinceladas muy breves, repasando las partes del color que se oscurra. ¡Gracias! 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 Mezclando azul ptalo y blanco, más blanco que azul, añado un poco de agua. Y pinto la parte superior del lienzo procurando que no se mezcle con el naranja. Un poco más de blanco en la línea del horizonte para conseguir una degradación de tonalidad. Con pinceladas suaves repasa una de otra vez todo el cielo. Con pinceladas suaves repasa una de otra vez todo el cielo. Con pinceladas suaves repasa una de otra vez todo el cielo. A la mezcla de azul y blanco que ha sobrado, le añado un poco de azul y negro para cubrir la parte inferior del lienzo. Con pinceladas suaves repasa una de otra vez todo el cielo. Con pinceladas suaves repasa una de otra vez todo el cielo. Con pinceladas suaves repasa una de otra vez todo el cielo. Con pinceladas suaves repasa una de otra vez todo el cielo. Con pinceladas suaves repasa una de otra vez todo el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos toques de azul ultramar con blanco. Antes de que se seque la mezcla, aplico unos trazos de blanco y difumino ambos colores, procurando que no se mezquen en una tonalidad uniforme. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajo en varios puntos de lienzo al mismo tiempo, aprovechando los colores preparados y jugando con el tiempo de secado de la pintura. ¡Gracias! 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 En primeros planos, para oscurecer la sombra, a las unftalo y negro, añado un poco de ocre y carmín. ¡Gracias! 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 Con el mismo pincel, sin limpiar, mezclo ocre y carmín. Trazalo formando los árboles del plano más próximo. Luego lo repaso con el color de sombra profunda que está preparado de antes. Para los relleves aclaro la mezcla con blanco. ¡Gracias! 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 Para trazar la forma de los árboles y arbustos más lejanos utilizo la sombra oscura que tengo en la paleta. Procuro que la intensidad del color sea diferente. Cuanto más lejos, más claro. Procuro que la intensidad del color sea diferente. Procuro que la intensidad del color sea diferente. Procuro que la intensidad del color sea diferente. Para este paso he mezclado carmín y ultramar, aplico el color con unos golpecitos y trazos muy suaves. Un poco de tierra y sienda natural, ocre, amarillo y blanco. Al ocre y blanco añado un poco del ojo cadmio claro y amarillo medio. Al ocre y blanco añado un poco de tierra. Un poco de tierra. Un poco de tierra. Aclaro la mezcla con blanco. Un poco de tierra. Trabajo con el pincel de pelo duro, aplicando muy poca pintura. Pincel casi seco. Un poco de tierra. 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 Gracias por ver el video. 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 Unos toques de blanco con amarillo. Gracias por ver el video. 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 Trabajo en toda esta zona mezclando de rojo, amarillo, ocre, siena y blanco en proporciones diferentes. Música... 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 A los colores sobran... A los colores sobrantes en la paleta, añado blanco, verde y negro. Música... Música... Procuro... Procuro... Música... Procuro... Música... 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 Mezclo azul-cian con carmín y un poco de gris-pine para marcar las sombras. Música... Rojo-ciena y blanco para que D relleve al camino, preparando diferentes tonalidades de estos colores. Música... A las totalidades de la paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. Un poco de amarillo indio y ocre mezclados con los colores de la paleta para dar un toque más intenso al segundo plano. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. Ultramar, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. La Paleta, añado blanco y repaso las puntas de trigo. ¡Gracias! Si el contenido de este vídeo os ha servido de ayuda y os animáis a crear vuestra propia interpretación de esta bella obra de Monet, me gustaría mucho ver vuestros trabajos. Así que, por favor, colgad una instantánea en la parte de los comentarios, disfrutaría mucho viéndolos. Gracias y hasta pronto.